Y para terminar nuestro viaje por el Valle de Guadalupe y los tres mejores vinos del Valle, tenemos por supuesto un tinto, que créanme que los tintos, encontrar buenos tintos en el Valle fue difícil. Todo el mundo hace tinto, o no son buenas uvas, no es el mejor clima, el mejor terruño, son variedades que no se dan muy bien y todavía están encontrando las variedades para el Valle, pero realmente encontrar buenos tintos fue lo más difícil, o sea hubo más blancos que destacaran, más rosados que destacaran y de los tintos es complicado. Y este de la vinícola JC Bravo realmente que para mí es sorprendente y es de lo mejor que hay en el Valle. Yo conocí este vino el año pasado a través de un amigo que vendía vino mexicano que traía del Valle y me dijo tienes que probarlo, lo probé, me encantó y ahora que tuve la oportunidad de visitar la vinícola, me encantó todavía más porque siempre el ver el trabajo de una familia que está unida, que es trabajadora, que realmente quieren hacer buen vino, ¿cómo no? te va a enamorar. Entonces todavía me encantó más el esfuerzo, nos atendieron sus hijas súper lindas, las hijas de Juan Carlos Bravo que es el enólogo y dueño de la vinícola y te pasan por todo el proceso, te llevan a su bodega, a su cava, te enseñan los tanques donde vinifican, muy lindos. Y fíjense que esta familia tiene una historia bastante peculiar, ellos en el 40 compraron 20 hectáreas de viñedos, fue el padre de Juan Carlos Bravo quien las compró y pues bueno, enseñó a su familia a cultivar, pero todo lo vendían para otras bodegas, ellos no sabían vinificar, solo cultivaban la vid y cultivaban la vid que ya estaba, o sea cuando ellos compraron las hectáreas de vides, ya había uva ahí, ellos no sabían qué uva era, simplemente la aprendían a cultivar como cualquier otro tipo de insumo. Ya con el tiempo, bueno, vinieron y les dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú tienes palomino y tienes cariñán, que eran las dos uvas que ellos cultivaban, la palomino blanca y la cariñán o cariñena tinta. Entonces son las que ya estaban ahí, que tiene sentido porque al final de cuentas son dos uvas españolas, entonces si sabemos que pues el vino en México comenzó por medio de misiones y de misiones españolas, entonces tiene sentido que hubiera por ahí sembrada, abandonada la cariñán y la palomino, y ellos simplemente la retomaron y la cultivaron bastante bien. Entonces ya con el tiempo el señor Juan Carlos Bravo habló con su familia y les dijo, ¿saben qué? Sí quiero vender uva, pero yo también quiero aprender a vinificar, quisiera que me apoyaran, quieran sacar nuestro propio vino y así con el cariño que le tenemos nosotros a nuestro campo, a nuestras vides, pues también transmitirlo a través de un buen vino. Entonces, ¿qué pasó? Que Juan Carlos Bravo se metió a la escuela de Hugo de Acosta en ese entonces, aprendió a vinificar utilizando su propia uva, que ahí fue la diferencia, el amor y la ética que tiene por hacer vino, siguió usando su cariñán y sacó su cariñán JC Bravo, que es algo raro porque no es una uva que encontremos mucho en el valle, es una uva, la uva cariñana es originaria de Aragón, España, y no es la uva más popular, digamos, pero es una uva muy rica, cuando se cultiva bien y se hace bien es una uva rústica muy agradable, y ellos lo están haciendo muy bien, mis respetos para esta familia, es una familia con mucha ética, muy trabajadores y pues bueno, hacen su cariñán, este es añada 2016, tiene 12 meses de roble, y bueno, yo lo pude ver de mi propia mano, de mis propios ojos, el trabajo tan bueno que hacen ahí, y este es un vino realmente para mí impresionante. Impresionante. Entonces, vamos a catarlo juntos, espero que ya lo tengas ahí para que lo catemos, y comencemos. Ok, pues en vista, es un vino que se nota que ya es un vino que ha tenido paso tanto por roble como en botella, y que está queriendo envejecer, pero de una muy buena manera, tiene un color rojo, cereza en el centro, ya en el ribete como que quiere parecer rojo ladrillo, pero se sigue viendo en limpio y brillante, se sigue viendo con bastante vida. Vamos a nariz. El nariz tiene una intensidad aromática media alta, llegan notas como de rosas marchitas, de cerezas, juntas de regaliz, vainilla, ahumados, canela, tiene bastantes especias. Una nariz compleja, una nariz que se ve que va a evolucionar bastante, yo que ya la he probado, es una nariz que evoluciona, y le recomiendo que este vino, le sirvan un poquito, lo dejen respirar, le sirvan otro poquito, para que vean cómo va cambiando. Nota de mucha madera, sí, mucha regaliz, vainilla, ahumados, un poco de dátiles, pero es rico, no es un aroma melaza, piloncillo típico del vino tinto mexicano, es más elegante. Nos da un poquito de notas de tabaco, cuero, notas herbales también, tiene un poco de notas de hierba seca, muy agradable, y es un vino que de verdad hay que dejarlo que vaya evolucionando un poquito. Ok, vamos a oxigenarlo muy bien en boca. Ok, es un vino que definitivamente tiene una potencia alta, nos llena toda la boca, se siente ya astringente desde un inicio, que ahorita lo vamos a platicar más, porque en los otros dos vinos no había astringencia en este sip. Definitivamente es un vino seco, con una acidez que todavía está media alta, lo cual está muy bien, y eso ayuda a que sea un vino de guarda, cuando un vino tiene esa acidez tan alta, que todavía se conserva después de seis años, ayuda a que el vino, pues, se conserve bastante bien, y que, pues, nos da esa capacidad de guarda. Una acidez muy buena todavía, tiene un salado ligero y un amargor también ligero, se siente mucha estructura en boca de roble, lo sentimos aterciopelado, goloso, pero rico, y vamos a analizar esa astringencia, démosle un traguito. Una astringencia media, media, media baja, no es una astringencia muy fuerte, sí sentimos que no seca la boca, pero es de una manera elegante, sutil, no es una astringencia muy rústica, muy verdosa, al contrario, es más pulida, bastante agradable y elegante. Y vamos a el retronasal, a ver qué aromas encontramos, como que parece que comemos. En el retronasal hay ciruela, mucha ciruela, higos, hay como un poco de notas de fresa, como mermelada de fresa, encontramos todavía las notas de regaliz, de ahumados, de cuero, de especias, como canela, clavo, sigue esa complejidad, aromática que teníamos en la nariz, continúa en el retronasal, muy agradable, y ya desde ahí pude ver la persistencia, que es una persistencia bastante larga, un vino definitivamente para poder maridar con carne, especialmente para mí este vino es como para una carne asada, realmente este vino quedaría increíble, con diferentes tipos de corte, incluso cortes grasos, como para una carne asada le iría muy, muy, muy bien. y puede acompañar también otros tipos de estofados o de guisados un poquito más potentes, y aparte por esa parte especial se me antoja con platillos tipo picadillo, así quedaría muy rico. Bueno, es un vino tinto, es realmente representativo del valle, que es de una uva española, que no la encontramos muy común, de una familia dedicada a sus vides, a su bodega, y pues estoy contenta de que ustedes también lo estén probando, quisiera saber todos sus comentarios, así que pues ustedes mándenmelos y platíquenme qué tal nos va. Muchas gracias y salud.